Ya tenemos energizado nuestro tablero y pasamos nuestro orec o nuestro interruptor Y aquí está, se ilumina el bombillo, lo quitamos Una vez más en el canal Tecnovata, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la fase en la electricidad o la línea Que es el neutro y que es la tierra o la puesta a tierra Y como funciona, o sea, cual es su función Entendamos esto, la tierra casi siempre está representada o la puesta a tierra por un cable verde o verde con amarillo La fase, por lo general, siempre la representan con cable negro, azul Eso depende de la norma con la que trabajan y del país en el que se encuentran Y el neutro puede ser con este color, como un marrón claro, a veces es gris Pero por lo general la representan con el color blanco Bien, la fase, la fase es la línea por donde viaja la corriente Por donde la tensión pasa la tensión o el voltaje y es por donde viaja la corriente El neutro, el neutro es por donde retorna la corriente en un circuito monofasio Es decir, cuando a través de un equipo eléctrico, ya sea una lámpara o un electrodoméstico Lo conectamos a la fase del neutro Estaríamos cerrando el circuito, permitiendo así el flujo de los electrón ¿De dónde sale el neutro? Bueno, el neutro sale del transformador, de la parte del medio del devanado Y su voltaje es de cero Pero no hay que confiarse de eso Ya que en algunos casos el neutro se energiza Debido a que existe un desbalance de consumo en nuestra fase Y el neutro se energiza al tratar de corregir dicho desbalance Lo que provoca que este adquiera un voltaje Y por eso es importante manejarlo con mucho cuidado Y no confiarse de que el voltaje del neutro siempre sea cero Podemos asegurarnos de que el neutro no esté energizado Midiéndolo con un tester Así estaríamos seguros de que no vamos a recibir una descarga Por lo general este voltaje siempre es bajo No es muy alto Pero hay casos en los que el voltaje llega hasta 70 o 80 voltios Y sería peligroso Entonces por eso es importante que siempre que vayamos a trabajar con electricidad Tratemos de no entrar en contacto con los cables sin la protección O tratar de medir siempre asegurándonos de que el voltaje esté en cero Bien, la puesta a tierra La puesta a tierra es una protección para que nosotros no recibamos descargas eléctricas Supongamos un artefacto, un electrodoméstico Que su aislamiento de fábrica falla Y entonces se energiza la parte exterior Si nosotros tocamos esa parte exterior de ese artefacto Vamos a recibir una descarga Pero si lo tenemos puesto a tierra Que son los enchufes, los tomacorrientes que traen tres paticas Que es fase, neutro y puesta a tierra Esa energía en vez de recibir nosotros la descarga Esa energía pasa por este cable y se va hasta la tierra Bien, ¿Cómo funciona un circuito? Un circuito funciona de la siguiente manera Este es lo que nos da la carga Por un lado nos da la fase Y por el otro lado nos da el neutro Este es 110 voltios Entonces supongamos aquí tenemos una línea alimentada con 110 voltios Y por acá está el neutro Entonces aquí tenemos una lámpara Pongamos este ejemplo Tenemos un bombillo Aquí tenemos un switch Switch como este Que conecta y desconecta Entonces aquí sigue nuestra línea Y está conectada Está conectada nuestra lámpara Una lámpara como esta Esta lámpara necesita cerrar el circuito Ella necesita una fase y un neutro Entonces energizo Le tengo puesta la fase, la línea Por este cable están pasando a la fase 110 voltios Pero ¿Qué pasa? Yo paso el switch y lo conecto Pero no me voy a encender Porque hasta aquí llega la corriente Los electrones no pueden viajar Porque no se cierra nuestro circuito ¿Qué necesitamos para cerrar nuestro circuito? Conectarla al neutro Ahora sí, se enciende nuestra lámpara Bien, ¿De dónde viene esta fase? ¿De dónde viene este neutro? Esta fase y este neutro Esa energía Viene de nuestro transformador ¿Qué es el transformador? El transformador es ese artefacto metálico cilíndrico Que vemos que está en los postes, en las calles ¿Qué hace este aparato? Este aparato reduce el voltaje Y lo lleva a 110 o 220 según sea el caso Según sea el país donde nos encontremos O según sea la necesidad que tengamos De aquí sale nuestra fase Fase 1 O línea 1 Ponerle línea 1 Es por donde viaja la corriente De 110 volt ¿Qué es mi caso? 110 volt Acá sale la otra 110 volt Tenemos L1 y tenemos L2 Pero de acá también sale el famoso neutro Y entonces recuerdan lo que les dije Que el neutro desde acá viene con 0 volt Él no lleva ninguna carga Por lo general aquí tenemos 3 cuerdas 1, 2 y 3 En una cuerda tenemos el neutro En otra cuerda tenemos una fase Y en la otra cuerda o tendido eléctrico Tenemos la otra fase Entonces desde aquí es de donde sale la alimentación Que va a nuestras casas Y llega por lo general Llega a un tablero eléctrico Un tablero de circuito Donde van los interruptores Van interruptores como este Que aquí lo conocemos como breaker Desde las cuerdas hacia el tablero Entonces viene una fase Otra fase Y neutro Entonces desde acá Nosotros alimentamos lo que son los tomacorrientes Lo que son los apagadores Todo lo que requiera electricidad en nuestro hogar La corriente de este transformador Viene de la parte superior de nuestro poste Que es donde pasan las cuerdas de alta tensión Estas cuerdas por lo general Llevan 13.000 voltios aproximadamente Y de aquí bajan hacia unos fusibles Aquí les dicen tabaco Y de ahí pasan a nuestro transformador Este transformador transforma este voltaje alto En el voltaje que necesitamos nosotros en nuestras casas Voltaje residencial Cuando les decía que a veces el neutro se energiza Es porque hay una caída de tensión En alguna de las dos líneas Y el neutro trata de equilibrarlas Entonces le quita una Y se energiza Por lo general son voltajes bajos No son voltajes peligrosos Pero hay casos en los que el voltaje puede llegar a ser alto Y puede ser peligroso Por eso es estar mejor tan precavido Y medirlo con un tester A ver que voltaje maneja Entonces ya sabemos que de las cuerdas grandes De las cuerdas de alta tensión Baja nuestro transformador Y nuestro transformador lo lleva a las cuerdas De las cuerdas van las tomas hacia nuestras casas De las cuerdas llega hasta acá Este es el famoso tablero o caja de circuitos Que es donde va nuestro switch Nuestro interruptor O nuestro brake Voy a alejar un poco la cámara Para que se vea mejor Esta parte que ustedes ven acá Esta barra con estos bornes Estos tornillos Es donde llega nuestro neutro La línea neutro que viene de las cuerdas O del tendido eléctrico Entonces aquí va puesto nuestro cable Y ya tenemos toda esta barra aneudo Entonces cada uno de estos huequitos Podemos meter un cable Y llevarlo hasta nuestro tomacorriente Por nuestros apagadores A donde queramos O sea para lo que no necesitemos Y aquí tenemos neutro Esta parte que ven acá Es donde va la carga O donde llega la corriente Donde llegan nuestros cables Con nuestro voltaje Donde llega nuestra fase Una fase va aquí La otra va aquí Este es un tablero 220 Pero se puede sacar circuito 110 O se puede sacar circuito 220 Al poner nuestros cables acá Energizamos toda esta parte Vemos que no se conectan Este es una y este es la otra Si nosotros desde acá Sacamos un cable Y otro desde acá Estaríamos completando un circuito Estaríamos cerrando el circuito De una lámpara por ejemplo Viene una fase 110 Y el neutro Y cerramos nuestro circuito Y encendería nuestra lámpara Bien esto funciona de la siguiente manera Esta parte que va aquí Como ustedes pueden ver aquí Se energiza Agarra este 110 Y este 110 Que son distintas fases Entonces se conecta aquí Y sale aquí Aquí van los cables La conectamos Ya aquí estaríamos energizando Esta parte Le quitamos la corriente O le ponemos la corriente Bien vamos a energizar este tablero Y les hacemos una muestra Bien Yo voy a hacerlo con estos cables Porque es solo una prueba El azul lo voy a utilizar como fase Y el marrón como neutro Tenemos que estos dos cables Vienen desde las cuerdas Entonces dijimos Que esta es la barra Donde va el neutro Que sería este color Vamos a conectarlo Ya lo conectamos Entonces ya tendríamos todo esto Como neutro El azul Dijimos que lo vamos a tomar Como fase Lo conectamos acá Entonces ya aquí Tenemos energizado nuestro tablero Vamos a probarlo con este Bien Ya tenemos nuestro interruptor Aquí viene la alimentación Fase azul Y el blanco como neutro Este sería el cable Que va por nuestras tuberías Entra a nuestro tablero Y necesitamos alimentarlo Entonces necesitamos la fase Y el neutro El neutro Viene desde acá Desde cualquiera de estos puntos Entonces vamos a conectar el neutro Ahora conectamos La fase Bien Ya lo tenemos conectado Entonces necesitamos Que el azul Sea la fase Y el marrón El neutro Bien Ya está conectado La corriente La voy a sacar de acá Esto es una extensión Y yo la tengo conectada A 110 voltios Esto tiene La línea Y el neutro Entonces necesito identificarlo Para poder analizar Nuestro tablero Entonces busco La línea del neutro Con este Aparato Que es un tester Voltímetro Yo le hago tierra Con mi cuerpo Agarrando aquí Y mido Cada uno de los huecos Vemos que acá No me marca nada Entonces este es el neutro Nos aseguramos midiendo la otra Y ahí está 104 voltios Ya sabemos que esta parte Aquí está marcada Como la línea Y este es el neutro Esto tiene una forma correcta De instalarse Y una razón de por qué Uno es más grande Y uno es más pequeño Eso se las explico en otro video Bien Ya sabemos Donde va la línea Y donde va el neutro Tenemos nuestra lámpara Entonces ahora procedemos A conectar la línea Y el neutro Conectamos primero Nuestro neutro Y ahora conectamos Nuestra línea Ya tenemos energizado Nuestro tablero Y pasamos nuestro break O nuestro interruptor Y aquí está Se ilumina El bombillo Lo quitamos Bueno Ahí ya pudimos comprobar Que tenemos El neutro Tenemos la fase Y aquí está Nuestro artefacto eléctrico Entonces Cuando yo lo energizo La corriente viaja Por la fase Entra a nuestro A nuestro artefacto Que en este caso Es una lámpara Y sigue su camino Por el neutro Y así cierra Nuestro circuito Y de esa manera Funcionan Nuestros artefactos eléctricos Ahí prende Aquí lo apaga Bien Ahora hablemos de la tierra ¿Cómo se conecta la tierra? En este tablero Específicamente No trajo para poner Puesta a tierra La puesta a tierra Es una barra Como esta Se puede colocar De esta manera Con una barra Parecida a esta Se colocaría aquí abajo O hay tableros Que lo traen de fábrica Sería otro cable Que entra junto Con la alimentación Entra por aquí O entra por aquí abajo Por cualquier lado Y iría a nuestra barra Conectada a nuestra barra Como está nuestro neutro Y desde ese punto Que igual a esta barra Tiene varios puntos Saldrían las puestas a tierra Para nuestros artefactos O nuestros electrodomésticos Que lleguen puesta a tierra ¿Cuál es la función De la puesta a tierra? Que nos cuida Nos protege De alguna descarga eléctrica Si falla Algunos de los mecanismos Aislantes Que traen Nuestros artefactos Electrodomésticos Entonces nosotros No recibiríamos la descarga Al entrar en contacto Con nuestro artefacto Sino que a través De este cable Se va esa corriente ¿Hacia dónde se va? Bueno Aquí les voy a dejar Una foto De lo que es una puesta a tierra Es una barra metálica Que va enterrada En un jardín En la tierra Y esa a su vez Va conectada a un cable Y ese cable Llega directamente Hasta nuestra barra ¿Y qué pasa? Esas descargas eléctricas Viajan por nuestro cable Llegan hacia nuestro Material conductor Hacia nuestro metal Que está enterrado Y se disipa en la tierra Nos protege a nosotros Y protege los artefactos Y también El neutro Se puede poner a tierra ¿Qué ventaja nos trae esto? Que llevando nuestro neutro O sea Conectándolo con la tierra Cuando sucedan Esa disparidad O ese desbalance Entre fases Que nuestro neutro Se energiza Esa carga Que agarra nuestro neutro No nos vaya a hacer daño O no nos vaya a dañar un aparato Simplemente que esa carga Se pierde también Por la puesta a tierra Se va por el cable Y se disipa en la tierra Esto que ven aquí Es un enchufe Con puesta a tierra Entonces tendríamos Nuestro neutro Nuestra fase Y nuestra puesta a tierra Van conectadas Nuestra línea O fase El neutro Y la puesta a tierra Ahora voy a ponerle un interruptor A esta lámpara Para que el circuito Sea lo más parecido Al que les dibujé anteriormente Bien Recuerden el circuito La caja De donde proviene la carga Es esta que tenemos aquí Nuestra fase Nuestro neutro Tenemos nuestra fase Que es el cable azul Y tenemos nuestro neutro Que es el blanco La fase Se ve interrumpida Que es nuestro cable azul Por un interruptor O un switch Es este switch Que tenemos aquí Viene la fase La interrumpo Y sigue la fase Hacia la lámpara Igual que acá Sigue hacia la lámpara El neutro Va directamente Desde nuestro tablero Desde nuestra caja de circuitos Hasta nuestra lámpara Y así cierra el circuito Y viajan los electrones Y funciona nuestra lámpara Entonces Aquí está nuestro neutro Directamente Al neutro de nuestra lámpara Vamos a energizarlo nuevamente Fase Con fase Neutro Con neutro Es el más ancho Vamos esto por aquí Con cuidado Pasamos nuestro corriente Ya debería estar energizado Nuestro sistema Probemos el apagador Enciende Apaga Acá tenemos La interrumpión O el switch En nuestra fase Desde acá Viene hasta acá Y se ve interrumpida Por el switch Entonces ahí La corriente solo llega Hasta este punto en medio Cuando le doy click aquí La dejo pasar Retorna por el neutro Que es el blanco Y así cerramos nuestro circuito Prendemos Y apagamos Bueno amigos Esa fue mi humilde explicación Espero que haya sido Lo bastante didáctico Para que Las personas que como yo Están iniciando en el mundo De la electricidad Lo puedan entender Puedan verlo De una manera un poco más clara De verdad Espero que les haya gustado Que se suscriban al canal Que le den like Y bueno Que me apoyen Que compartan el video Y bueno Muchos gracias